Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otra tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otra tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás ¿Y sabes qué, mamacita? Y si con otros pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otros pasas el rato, bebé Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Somos felices los cuatro Y lo hacemos otro rato Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El bumbú que te quema Ese cuerpo de sirena Tranqui que no creo en contrato Y así menos Y siempre que se va regresa a mí Felices los cuatro No importa el que dirá No importa el que dirá Nos gusta así Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirá Somos tal para cual Y si con otros pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Si con otros pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato ¡Ay! 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 ¡Dónde está mi gente! ¡Familia El Coro! ¿Qué dice? Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Sé que voy a volver a verte Y en mis brazos tenerte mujer, échate pa' acá Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Y si con otro pasas el rato, yo no me estreso ni me arrebato Si conmigo te quedas, o con Carly tú te vas No me importa un carajo, porque sé que volverá Si conmigo te quedas, baby, o con Silvestre tú te vas No me importa un carajo, porque sé que volverá Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Y te agrandamos el cuarto, y te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, felices los cuatro Y siempre que se va a regresa a mí, no importa el que dirá, nos gusta si Y siempre que se va a regreso a mí No importa el que dirán Somos al baracoal